Y ya que, bueno, se van a ir integrando a medida que empecemos. Así que, siempre cuerpo a escena, vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? 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 cosas nuevas. Porque al tener la limitación de la silla, encuentro cosas raras ahora. Están sentados ahora. ¿Cómo hago para adaptar las tres acciones a la silla? No me puedo despegar de la silla. Es decir, puedo levantar piernas, puedo torsionar columna, pero no me puedo parar. Puedo sentarme en el borde. Estoy con el cuerpo súper liviano. ¿Y cómo sería esa danza, esa danza extraña de los muertos? Pero sobre una silla. Y de pronto se queda Ulises, se queda petrificado porque está viendo a Tanis o a su Penélope y queda ahí. ¿Cómo es ese instante en que Penélope abre la puerta del dormitorio y llega y lo encuentra ahí? 500 años después. No 20. 500 años después. Y se da cuenta de que Tanis también está muerta. Y sigue ahí. Sigue ahí Tanis. Entonces ahora las mujeres se van transformando en Tanis y vuelven a tejer. Y los hombres siguen tirando al arco, pero con esa sensación rarísima de que están viendo a Tanis. Los hombres siguen tirando una piedra y siguen tirando al arco mientras se dan cuenta con horror de que no solo ellos están muertos, sino que Tanis también. Trabajé la primera escena de la obra, el comienzo, que es de lo más difícil muchas veces porque el actor que inaugura la obra es como que, bueno, está abriendo un mundo, está presentando todo un universo. Entonces el hecho de ser el primero en hablar y de establecer una relación con otro es muy intenso. Entonces las tres actrices de la obra primero representaron tal como lo hicieron ayer en la función, la escena, y después se empezó a distorsionar. La pauta era justamente desafiante en ese sentido. Todo lo mismo, pero van a empezar a desordenar las frases y van a decir lo primero que les viene a la cabeza del texto de la obra. Puede ser de ustedes, de otra escena o de Ulises, del quien sea. Sigue ese diálogo. La intención es esta, pero dicen otras cosas. A ver qué nuevo sentido encontramos. Lo primero que les venga a la mente, no razonen. La situación es la misma. Va, empieza, las tres se creen que están solas. Lo mismo, distorsión del texto, total distorsión. Y acciones nuevas, de tejer y tirar al arco. ¿Y por qué hay tanta luz de este lado? Yo digo manzano, nube, río. Naufrago en las distancias de mi corazón a la tierra. Ayúdame, Angélica. No puedo seguir golpeando donde tu olvido construyen. Perciben que hay algo muy inquietante y muy perturbador y eso las afecta muchísimo y desesperadamente hacen como si no pasara nada, pero se dan cuenta que la situación es rarísima. Disimulen. Son los relámpagos. La lluvia, el viento, la caída de un árbol, un río que se desborda. Quería pedirte una explicación. ¿Y las tiralinas te quedaron bien? Magníficas. Nadie puede creer que las hice yo. Todos los participantes encontraron sus acciones relacionadas con estas premisas y también empezaron a incorporarlas en distintos estados del ser porque en la obra El regreso de Ulises se está jugando, coqueteando todo el tiempo con los dos mundos, el de los vivos, el de los muertos, la otra orilla, el otro lado, el otro mundo. Entonces empezamos a alternar cómo serían estas mismas acciones que ellos encontraron, pero ejecutadas por alguien que no está en este mundo, alguien que está en otro plano. Con otra densidad corporal, con otra mirada, qué ve y qué no ve el que está en otro plano. Y también la alternancia de dividir al grupo en dos partes y algunos sí están en este mundo y otros ya no están. ¿Lo habíamos hecho con ustedes alguna vez, no? No. No, ya la primera vez no. Tocó trabajar con ella y sentí la energía de la fuerza que el otro hace realmente cuando te empieza a apretar un cosa. Te digo, no le digo, que me sigo y le entrego y después les hablo, está buenísimo. Claro, con ella te corta. Claro, pero aparte vas con la energía del otro, está buenísimo. Claro, porque sentís todo. Y tiene el estímulo, tiene la fuerza que el otro hace tal cual. Claro, percibís al otro, justamente, realmente, ¿no? Siempre decimos esa frase cuando, no, la relación pende de un hilo, por algo es, o sea, que se rompe el hilo, se rompe la relación.